Cuba Información En Madrid, con un porrazo tras otro, la policía de la España democrática y monárquica trata de frenar la indignación de miles de personas. Mientras, en La Habana, una disidente diabética realiza ante las cámaras de medios de todo el mundo una huelga de hambre que, días más tarde, se demuestra fue una completa farsa. En Madrid, la prensa traslada las culpas a quienes protestan. Los destrozos deberán pagarlos las víctimas golpeadas y arrestadas, la mayoría sin empleo por una crisis que no provocaron. Mientras, el gobierno y sus medios aplauden y jalean la respuesta policial. En La Habana, la misma prensa hace una avergonzante propaganda del teatro de la huelga de hambre. Silencia que esta fue cocinada entre la llamada disidencia cubana y diplomáticos de Estados Unidos y ocultan las pruebas de la farsa portados por los medios cubanos. En Madrid, el pueblo que protesta porque las contradicciones del sistema llegan a cada día más y más familias es brutalmente golpeado. En La Habana, el pueblo se manifiesta contra quienes colaboran para que Cuba se convierta, como lo fue antaño, en un país más de América Latina, con analfabetismo, bolsas de miseria extrema y niños de la calle. Y curiosamente, también en La Habana, una policía sin porras ni escudos debe proteger a quienes han hecho profesión de servir a través de los grandes altavoces mediáticos a los intereses de los poderosos del mundo. La Habana, la Habana La Habana, la Habana La Habana Gracias.